Hola, preciosa. Sopenko, ¿notas que haya algo diferente en mí? Cualquier cosa. No, tu luz es increíble. Lo sabía. Sopenko, lo siento, eres alguien agradable, pero prefiero estar sola y feliz que contigo e infeliz. ¿Qué quieres decir? No eres tú, soy yo. Lo siento, Sopenko. Gracias por mostrarme que cometería un gran error si me casara contigo. Molly, ¿a dónde vas? Hola, tía Flora. Molly, te amo. Ella no está aquí, Joel. ¿Qué? ¿Dónde está? Yo me hago la misma pregunta. Estaba aquí, en el altar, y luego se fue. Y no tenemos ninguna manera de saber dónde podría estar. Creo que lo sé. ¡Síganme! ¿Dónde está? ¿No está aquí? ¿Estás seguro que dijo eso? ¡Ya sé dónde está! ¡Síganme! ¡Síganme! Ella no está aquí. ¡Joy! ¿Estás aquí? He venido por ti. Ya es tarde. ¿Qué? Ya no queda nada para mí aquí. Mi vuelo sale en una hora. Tengo que irme. Espera. Molly. Te amo. No sé qué quieres que diga. Destruiste mi negocio por completo. No es así. No, no lo hizo. Molly, Joel no solamente salvó tu tienda de dulces, sino que también hizo posible que floreciera. Para siempre. Para siempre. ¿Este es el mismo tipo que defecó en su disfraz en la fiesta de Halloween? Sí, correcto. Gracias, Joel. Te juzgué mal. Dame otra oportunidad. No sé cómo se supone que debo responder. Responde, sí. Joel, te daré otra oportunidad. Vamos, Molly, dale otra oportunidad. Lo siento, me tengo que ir. Espera. Entonces, ¿qué tal esto? Amo esas muecas tontas que haces siempre que no sabes qué decir. ¿Y cómo pides tu panecillo? Joel. Oh, Molly, lo que estoy tratando de decir es que vi esas gafas con bigote pegadas a tu rostro. Y te prometo que voy a notarlas cada vez que te las pongas. Escucha, si me pides que te dé una segunda oportunidad, la respuesta es... ¡Espera! Molly. Frank, es Frank, mi antiguo novio, ¿recuerdas? Claro. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Mía, la instructora de yoga? Creí que se habían fugado a París. Murió, todo terminó. Cásate conmigo, Molly. No, Frank. Ya es tarde para eso. Ok. Como sea, mi respuesta es... ¡Molly! ¡Molly! Ah, es mi hermana. ¡Molly! ¿Qué pasó? Spike, tu ex marido y el padre de Tucker acaba de salir de la cárcel. Se enteró lo de Joel, está muy enfadado y viene hacia acá. ¿Qué? ¡Molly! ¡Cuidado, Joel! ¡Tiene una escala! Voy a matarte. ¡No puedes llevarte a mi familia lejos de mí! ¡Agáchate! ¡Sí! ¡Sí! Buen trabajo, Joel. Volverás a saber de mí, bastardo. ¡Volverás a saber de mí! Díselo al juez, Spike. Volverás a la cárcel a donde perteneces. ¡Siempre te amé, perra! Y un aplauso para la hermana de Molly, Katherine, por alertarnos. ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Oh, por el amor de Dios, Molly! ¿Quieres casarte conmigo? Y no quiero que nadie interrumpa esta vez, ¿ok? Joel, creo que estamos yendo demasiado depresa. Vayamos por una taza de café. Sí, un café. Suena bien. Suena fantástico. ¡Un año después! Señoras y señores, les presento la taza de Joel. Dulces del Este. ¡Dulces del Este! ¡Dulces del Este! ¡Dulces del Este! Y la taza de Joel. Es una historia sorprendente. Se los dije. Es como una comedia romántica, Curse. Lo es. Pero con ese gran comienzo, ¿por qué es que decidieron divorciarse? Bueno, las cosas se pusieron bastante duras. La promesa de Roland de mantener mi tienda floreciente resultó ser un poco más complicado de lo que pensábamos. Conclusión, la tienda ya no está. Y la taza de Joel se hizo añicos contra el suelo después de una semana. Tampoco era gran cosa. Y si bien Tucker estaba contento de tener un nuevo padre, fue bastante traumático ver a la policía disparándole en la cara a su padre verdadero. Las deudas comenzaron a acumularse y comencé a tomar pastillas para aliviar la pena. Y entonces... Empecé a dormir con Frank de nuevo. Pero basta de historias tristes. Al final decidimos de común acuerdo que estábamos mejor como amigos que como cónyuges. Sí. No hace falta decir más. Hablemos de algo más alegre, ¿de acuerdo? Karen, esta historia hizo que me diera cuenta de que... Quiero terminar. En serio, terminamos. Yo no quiero volver a verte. Está bromeando. Es una broma, ¿verdad, Kyle? ¡Claro que es broma! ¿Qué? Tú eres el amor de mi vida. Fue una buena broma. ¿Cómo voy a dejarte, cabeza de chorlito? Bueno, ¿tú qué dices? ¿Nos damos otra oportunidad? ¿Por qué no? Les dije que iba a ser un día de locos.